México en serio, con Alberto Mojica Linares. Continuamos. Si estás en Toluca, Estado de México, sintoniza En Serio Noticias a través de tu canal 117 de Megacable. En 1969 nace Gabriel Manelli, fue el bajista y compositor de la banda de rock argentino Babasónicos, mejor conocido como Gabo. Nacido en la ciudad de Ceiza, Gran Buenos Aires, participó como compositor en los álbumes como Pasto, Trans, Babasónica, Miami, Bedette, Jésico, Infame y Anoche. Bueno, ya estamos de vuelta. Esto es En Serio Noticias, edición matutino. Les recordamos, estamos admitiendo desde el centro de la República Mexicana para todo el país. Y vamos a presentarles a ustedes las portadas de los principales periódicos de circulación nacional. Estas portadas las sacamos del sitio de noticias 724. Les presentamos aquí el periódico Reforma. Va la Procuraduría General de la República por zar gasolinero. También en el Reforma dice, y ahora en Veracruz, este asunto de la tormenta tropical que se puede convertir en las próximas horas en ciclón, un tema complicadísimo. Y ubican en suite de Miami a prófugo de Oceanografía. En un momento más les informaremos sobre Crónica, porque si me apoyas un poco, Alberto. Bueno, ahorita, un momento más. Mientras, bueno, ahí vemos... Cuatro años. En cuatro años, doscientos veintisiete derrames. Esto nos está informando Crónica, pues un trabajo que se realizó respecto a los problemas ambientales que se han mantenido a lo largo del país. Así nos informa Crónica, en cuatro años, doscientos veintisiete derrames y ninguna concesión retirada. Empresas, lagunas, lagos o ríos, hay una fuga de químicos. O sea, la semana esto lo reveló la Profepa. Bueno, el periódico Esto dice, motivado Chicharito, fue presentado con el Real Madrid, dice, banca no. Yo espero que juegue, ¿no? No, claro, y es lo que platicábamos, o sea, me parece que tiene grandes posibilidades de jugar el Chícharo. Y si no juega, cuando menos le hablan en español. Ya va a estar en la banca más entretenido, claro. Bueno, el Excelsior, el Excelsior, el periódico de la vida nacional, en su portada dice, cárcel por fomentar violencia ante niños. Peña Nieto anuncia iniciativa preferente, una nueva iniciativa que se va a presentar en el Congreso de la Unión. Invertirán ciento veinte mil millones de pesos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hay que ver este tema porque ya en Texcoco se va, ya se tienen destinados los terrenos para construir un nuevo aeropuerto que vendrá a ser el más moderno y extenso de América Latina. De hecho, se espera que hoy durante el mensaje que dé el presidente Enrique Peña Nieto a la Nación se haga referencia a este proyecto, ¿no? Seguramente que se hará, seguramente que se hará. Pues para coronar también parte de su mensaje, ¿no? Nos vamos con el siguiente que es ovaciones, respeto y diálogo, Ejecutivo, Congreso, entrega a Osorio Chong, informe en San Lázaro. También nos está refiriendo en su cintillo, Napo, volveré al Distrito Federal y retomaré sindicato. Bueno, el periódico El Financiero dice en la iniciativa privada, el reto es ahora mayor competitividad. Y bueno, es un tema que los empresarios han hablado mucho, que hay una, inclusive una especie de inconformidad sobre el tema de las reformas, si éstas no van de la mano con un tema de verdadera competitividad en las empresas, ¿no? Bueno, y el Milenio Diario, Milenio Diario en su portada dice, darán prioridad al combate a la pobreza entre la población indígena, con apoyo del Banco Mundial relanzarán oportunidades. Y nos vamos ahora con el siguiente que es El Universal, nos están informando, tenía yo acá preparado otro, pero bueno, en un momento nos vamos hacia El Universal. No lo tengo aquí, tú lo tienes. Bueno, pues ahí está, lo vemos en pantalla. Lo vemos en pantalla y aquí producción me apoya y es preocupa, violencia contra los maestros, se enfocan más en su seguridad y en la educación de los estudiantes, alumnos los agreden, dice Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El periódico Reforma, el periódico Reforma dice, la limpieza del derrame en el río Sonora, solo pantalla. Ya se ha hablado mucho de este tema. Es el mismo titular, pero es la jornada, amigo. Sí, es lo que dije, la jornada. Ah, sí. ¿O qué escuchaste? Reforma, reforma. Perdón, la jornada. La limpieza del derrame en el río Sonora, solo pantalla. Y bueno, este tema del que se ha hablado mucho, de la falta de consecuencias por estos actos terribles de contaminación de los ríos y lagos y demás, bueno, parece que aquí se va a quedar en que no pasa nada. Sí. El Sol de México. El Sol de México dice, ejecutivo y legislativo, hemos hecho una buena política, dice Miguel Ángel Osorio Chong, allá en el Congreso de la Unión. Y envía a Enrique Peña Nieto esto que platicamos, la iniciativa preferente al Senado sobre ley de protección a niños y adolescentes. También muestra a la economía señales de mejoría. Esto ya no lo cree absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Y ahora sí, el economista. Es momento de implementación. Peña Nieto presenta su segundo informe de gobierno. El gasto público reactivó la actividad productiva, dice, prevén mayor dinamismo económico en el resto del año. Y aumenta crédito para pequeñas y medianas empresas, pero es poco todavía, pues bueno, también hace alusión a las reformas. Eje de los resultados. El diario La Razón. La primera iniciativa preferente, multa de 200 mil pesos, a quien Solape Bulling manda al presidente de la República una propuesta de ley para la protección de niños y niñas y adolescentes. Prevén Procuraduría para Menores. El 24 horas, el diario Sin Límites, anuncia en su portada, presenta hoy Peña Nieto, el nuevo plan contra la pobreza, este asunto de la iniciativa preferente. Oportunidades cambiará también de nombre. Y arranca el proceso para licitar las dos nuevas cadenas de televisión. Calculan al menos 15 concursantes. Bueno, pues ahí está, desde mi muy particular punto de vista, los temas más importantes, lógicamente, la iniciativa preferente que va a enviar Enrique Peña Nieto al Senado de la República, pero también el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, esta modernización que va a sufrir. Dicen que en Texcoco ya se tienen un buen número de hectáreas de terreno y que vendrá a ser el aeropuerto más grande, más moderno de América Latina. Me parece necesario porque creo que ya está rebasado el aeropuerto de la Ciudad de México, tanto la Terminal 1 como la 2, están muy rebasadas y aparte ya no es práctico. No, pero bueno, cuando decimos Terminal 1 y Terminal 2, pues nada más son los edificios, porque el aeropuerto sigue siendo el mismo desde los 60, una pista. Entonces, efectivamente, está rebasado hace muchos, muchos años el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Yo veo con muy buenos ojos el hecho de que se vaya a construir un aeropuerto, yo no sé si moderno o el más moderno de América Latina, pero que cuando menos sea eficiente y pueda dar el servicio a un país de las dimensiones de México que tiene ya un tránsito aéreo muy importante. Bueno, se hacía referencia también de que se ha elegido Texcoco porque es una de las zonas más densamente pobladas que también necesitaría una generación de empleos atractivos. Lo que me han referido a autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es que poner ahí, ajá, sí, el tema de la inseguridad, bueno, instalar este aeropuerto sería estar atacando varios problemas a la vez. Generar empleos, disminuir de esta manera también la incidencia delictiva y pues bueno, estar detonando el desarrollo aeroportuario porque como ya lo han referido, pues sí, está completamente rebasado, no de ahora, sino de hace ya varios años, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Habrá que ver si en realidad se están generando todas estas estrategias y si se pueden llevar a la práctica, porque en el proyecto puede estar muy bien, pero en muchas ocasiones también ocurre que la gente que está ahí ya establecida en estas zonas, pues podría ser desplazada por nueva gente o nuevas personas que vayan específicamente a trabajar a esta nueva terminal, ¿no? Claro. Bueno, pues ahí está este asunto y nos vamos a un video y son dos gemelas, dos gemelas que al ver tocar a su papá, bueno, pues se pueden a cantar, ¿no? A bailar, no importa de qué tan bien toquen, ¿no? Lo importante es que su papá... No, aparte se voltean a ver con... Mira eso, ¿no? No, y aparte se ve, o sea, la pequeña de la izquierda... Se mueve más la derecha. Se mueve más, pero aparte en algún punto la de la derecha, pues dice yo mejor voy a comer y la otra se detiene, ¿no? Están ahí... Se lanzan miradas cómplices para seguir el ritmo. Una bendición. No, qué bello, ¿no? Sí, no, claro. Como papá, imagínate, ¿no? Vamos a la pausa. Volvemos con más. Para planchar una camisa, comienza por los puños, luego las mangas y al último el cuello. Finalmente, plancha la espalda y la parte frontal. Verás que será más fácil y más rápido. Si estás en Tlaxcala, Tlaxcala, sintoniza En Serio Noticias a través de tu canal 51 de Cablecom. México En Serio. Un corte. Regresamos. Regresamos. El rey de los puños se detectaba